Muy bien, ahí es, los animadores, bueno tenemos nuevo cómputo, el último cómputo de la noche, que vengan todos los animadores, los animadoras, todo el mundo, aquí está Chris, el niño embajador, mía, su hermana, la familia, todos los animadores que vengan, vamos al nuevo cómputo. Vamos, vamos, con todo, con todo, con todo, pon la JP, pon la JP. Qué nervio, qué nervio, qué nervio, pásala bien, para el otro lado, para el otro lado, para el otro lado. Ahí sí, vamos con Pablo. 40 mil 502 millones, 617 mil 946, mil 502 mil millones, 600 mil 946 pesos. 40 mil millones, 502 mil 817 mil 946, muchas gracias una vez más a todos los chiles, especialmente a esta nueva generación de conductores, animadores, a Juan Pablo González que hizo toda esta producción y a todos los que lo secundaron, toda la gente que ha participado, este ha sido realmente bien sacrificado. La hemos luchado, pero lo conseguimos y nuevamente en el año 46 cumplimos la meta. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Chi! ¡Chi! ¡L! ¡L! ¡Chin, chin, chin! ¡L! ¡Viva Chile! Bueno. ¿Qué pasó? Yo creo que... A las 5 de la tarde, esto no lo creíamos. A las 6 de la tarde estábamos en la olla, como ustedes. Sí, a las 12 de la noche también. A las 6. Pero entonces, celebremos. ¡Sí! ¡Bailemos! ¡Sí! ¡Cantemos con la... ¡La Combo Torre!